Fuego cruzado, Miami, Florida, 1985. Para los agentes del FBI parecía una ciudad bajo asedio. Cada semana había de tres a cinco robos de banco. Secuestros, tráfico de drogas y tiroteos ocurrían todos los días. Pero cuando parecía que las cosas no podían empeorar, una nueva clase de delincuentes atacó las calles y llevó a Miami de una oleada de crimen a una guerra. El 8 de octubre, un camión blindado de envíos hizo una parada programada en el restaurante Steak and Ale. El conductor esperó que su compañero regresara, sin percatarse de que dos hombres bien armados también esperaban en las cercanías. Mientras el guardia se acercaba a la parte trasera del vehículo, los hombres armados avanzaron con precisión al estilo militar. ¡Levanta las manos! ¡Abre la puerta! ¡No te muevas! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡En serio, no puedo! ¡Sólo el conductor puede hacerlo! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! El conductor se negó a abrir la puerta. Se alejó, siguiendo la política de la compañía. Los sujetos se retiraron a un auto de escape e intentaron camuflar su huida con una granada de humo de fabricación militar. La policía metropolitana del condado de Dade y el FBI acudieron a la escena. Los robos de bancos y autos blindados están dentro de la jurisdicción del FBI. El supervisor de la unidad de crímenes violentos del FBI en Miami era el agente especial Gordon McNeil. No había ninguna pista sobre quiénes eran estos individuos. No teníamos idea en absoluto. No había dónde ir. Nadie los vio sin las capuchas negras sobre sus rostros. También ellos llevaban guantes en ambas manos. La única información que dieron los testigos fue el número de la matrícula del vehículo de escape. Los agentes cotejaron el número y supieron que el auto había sido robado un mes antes. Pero la pista resultó un callejón sin salida. Los ladrones escaparon con solo 2.800 dólares. Pero el uso de armas militares y las tácticas de comando convencieron al agente McNeil de que era probable que volvieran a atacar en Miami de nuevo. ¿Pero dónde? ¿Y cuándo? La respuesta llegó solo ocho días después. En un supermercado concurrido en la autopista South Dixie, otro camión blindado llegó para hacer una búsqueda programada. El mensajero regresó al vehículo con varias bolsas que contenían recibos y efectivo. Nunca vio el auto que vino desde la esquina. ¡Quietos! Los ladrones escaparon con las manos vacías. La policía metropolitana de Dade y el FBI respondieron con rapidez a esta emergencia. 6 Adam 31 297. Estaba claro que estos hombres no tenían miedo de usar su fuerza mortífera. ¡Estamos listos! El mensajero falleció más tarde a causa de su herida. Mientras era llevado al hospital, los agentes entrevistaron a su compañero. Tal como describió al atacante, pronto se hizo obvio que era probable que fueran los mismos responsables del asalto anterior en el restaurante Steak & Il. No se llevaron dinero en ese robo en particular, pero se hicieron varios disparos. Así que, la alerta se mantenía, según mi criterio, por el continuo uso de la violencia de parte de estos dos individuos. La evidencia balística confirmaría además la conexión entre los dos asaltos. Los investigadores hallaron dos cartuchos doble carga de una escopeta calibre 12, cartuchos de bala de calibre 45 y casquillos 223. Los casquillos parecían lo más significativo. Y la división de identificación de la unidad del laboratorio de armas de fuego del FBI comparó aquellos dos casquillos y nos dijeron que fueron disparados con la misma arma, por lo que ahora teníamos un nuevo enlace entre el intento de Windy Dixie y el robo de Steak & Il. Dos asaltos violentos estaban vinculados a los mismos pistoleros enmascarados, pero no había pistas sobre sus identidades. En vista de que no consiguieron ningún efectivo en el Windy Dixie y tampoco en el Steak & Il, los investigadores estaban seguros de que pronto atacarían de nuevo. Dos semanas después, el viernes 8 de noviembre, sucedió un tercer asalto. Esta vez fue a un banco, el National Bank de Florida. Mientras una cajera y un guardia caminaban desde el edificio principal hacia la entrada, dos pistoleros enmascarados salieron de un auto. ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Retrocedan! 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 ¡Atrás! Apuntándoles con el arma, le ordenaron a la cajera abrir la puerta de entrada. ¡Ábrela ahora! Ella trató de obedecer, pero hubo un problema con la llave. ¡Rápido! Estando a plena luz del día, en una intersección concurrida, los pistoleros abortaron el robo y huyeron con solo los 10 mil dólares que llevaba el guardia. En minutos, las autoridades locales y la unidad de crímenes violentos del FBI acudieron a la escena del crimen. A solo unas pocas cuadras de los dos asaltos anteriores. Un patrón comenzaba a producirse de que todos estos crímenes estaban sucediendo en la misma área a lo largo de la ruta número uno. Las entrevistas del FBI con los empleados del banco confirmaron que los asaltantes eran la misma pareja que había atacado a los camiones blindados. Tal vez concluyeron que la entrada de un banco estaría menos protegida que los vehículos, fuentes de efectivo más fáciles. No había nada más prioritario que este caso. Teníamos que encontrar a estos individuos y sacarlos de las calles antes de que mataran a más inocentes. Pero solo una hora y media después atacaron el Professional Saving Banks a solo 18 cuadras. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Ve para allá! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Abajo! 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 ¡Tú! ¡Tú ven aquí! ¡Abajo! ¡Tú ven aquí! ¡Aquí! Los asaltantes pronto tomaron control del vestíbulo. A punta de pistola tanto clientes como empleados hicieron rápidamente lo que se les ordenó. Con sus capuchas y armas de alto calibre nadie dudó de que hablaran en serio. ¡Quédate ahí! ¡Quieto! ¡Quédate abajo! ¡Boca abajo! ¡Vamos! Esta vez se llevaron el botín. ¡Boca abajo! ¡Vamos! Escaparon con más de 41 mil dólares entregados más temprano por la Wells Fargo. Huyeron esta vez en otro vehículo, un Chevy Monte Carlo. Los testigos tenían poco que decirle a los agentes. Los asaltantes entraron rápido y los obligaron a acostarse en el piso desde donde no podían ver lo que pasaba. ¡Venga por aquí! Pero como los hombres habían entrado en el banco en esta ocasión, tal vez las cámaras de seguridad los habían captado. Los agentes pronto se decepcionaron al enterarse de que las cámaras tuvieron un desperfecto y no grabaron y no grabaron nada. Era el cuarto asalto en seis semanas. Los asaltantes bien armados estaban saqueando bancos y camiones blindados a plena luz del día. Correcto. Los testigos en estos casos indicaron que estas personas parecían verdaderos profesionales por la manera de caminar, la manera de hablar, la forma en que llevaban las armas y así lo creí hasta que descubrimos quiénes eran ellos que bien podríamos realmente estar enfrentándonos a oficiales de policía o militares en retiro muy reciente. ¡Gracias!